Con el fin de reducir nuevos contagios del COVID-19 en la ciudad de La Paz, el alcalde Luis Revilla indicó que a partir de este día lunes se van a controlar a los vendedores ambulantes, quienes solamente pueden vender de acuerdo a su carnet de identidad, caso contrario recibirán la multa o arresto. Poder vender el día lunes quienes tengan terminación de carnet 1 y 2, el martes 3 y 4 y así sucesivamente hasta el día viernes. De la misma manera está prohibida la venta de alimentos preparados en las calles, no se va a permitir vender salteñas ni nada por el estilo en las calles, porque no estamos en circunstancias normales donde se permita la aglomeración de las personas. Asimismo Luis Revilla indicó que todos los ciudadanos en la ciudad de La Paz deben circular obligatoriamente con su barbijo. De acuerdo al número de su carnet de identidad, con barbijos de manera obligatoria, así sean barbijos hechos en casa, pero toda la gente tiene que usar barbijos y tiene que salir si es que está yendo a comprar al mercado, a la farmacia con barbijos. Gracias.